¿Cuándo te pasas de sentir una sensación en la boca del estómago? ¿Siento que estoy sola? Lleva la atención a esa sensación en la boca del estómago. Trata de identificar y de ponerle un nombre a esa sensación. Es fácil, es sencillo, solo lleva la atención ahí. Y trata de ponerle un nombre. Por su sobra. ¿Cómo? Por su sobra. Bien, lo estás haciendo muy bien. Vibra con esa energía, siéntela y busca que la genera. Lleva tu atención ahí y encuentra el origen. Bien. 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 Date permiso, lo estás haciendo bien. Fluye. Porque por cada lágrima que salen de tus ojos, adentro hay un río limpiando todo ahí. Date permiso de fluir como lo sientas. Y dime, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? No sé, ¿cómo te pasó? Revisa si tu mente está trayendo alguna escena o solamente es la sensación, la emoción. No sé, no veo nada, pero siento como lo relaciono con muerte o con estar tapada, no sé. Bien. Tómate tu tiempo, lo estás haciendo bien. No necesariamente tienes por qué ver. Porque hay personas que son muy visuales y algunas que no. Pero sienten. Ahora siente y revisa. Tómate tu tiempo, no hay prisa. Y dime, ¿dónde sientes que estás ahí? Sí. Sí, es un lugar callado. Sí, todo sopla. Sola, un lugar callado. Ajá. Triste, sufocada, angustiada. Ajá. Ajá. ¿Sientes que estás sentada? No, acostada. Acostada, bien. Ahora percibe el ambiente que te rodea allí, en ese espacio donde te sientes sola. Dime, ¿se siente como frío, tibio? Ya me dijiste que al parecer estás sola. Como tibio. Muy bien. Ahora revisa en ese lugar donde estás sola, donde estás acostada. Revisa con cuidado, con calma. Ahora, ¿qué más se siente al estar ahí? La tristeza. Tristeza. Muy profunda. Y dime, ¿pareciera que ahí es de día o de noche? De noche. O está oscuro. Ajá. Ahora siente, siente y dime, ¿ese espacio pareciera cerrado? ¿O abierto? Pues, creo que más cerrado que abierto. Muy bien. 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 Y aquí donde estás, en esa superficie, ¿es dura? O pareciera blanda. Siéntela. Siéntela. Trata de no verla. Cuando sentimos llega mucha más información. ¿Qué es lo que está pasando? Sí. 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 Bien. Muy bien. Sí. 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 retrocede un poco en el tiempo eres espíritu, eres luz lo puedes hacer vamos a revisar como es que llegas ahí y cuéntame que es lo que trae tu mente no sé, me trae una idea de estar atrapada pero no entiendo bien sin analizar nada, solita llega la información entonces simplemente fluye y solo poco a poco va llegando revisa como es que llegaste ahí de que forma tu espíritu puede viajar a través del tiempo y conecta esa emoción es como cuando conectas con la emoción es como jalar el hilito y buscando y buscando y te traes toda la bola de estambre así, jalando poco a poco Conecta con esa emoción, con esa vibración y vámonos a ver cómo llegaste a ese lugar alguien te llevó, tú entraste sola, qué pasó tu mente tiene toda esa información y ahora eres capaz de recordarlo todo todos esos archivos están disponibles para ti encuéntralos, encuéntame no, no, no revisa qué traes en tus pies si están descansos o traes algo ahí parecieran que están descansos tus pies yo creo que sí ahora sigue recorriendo y dime qué traes en tu cuerpo yo creo que sí no, 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 no No, no siento que estuviera descubierto. Viernes abajo de las rodillas. Pareciera que traes ropa aguada, holgada, sueltita o justa. Pues ni justa ni aguada. O sea. Cómoda. Sí. Revisa ese espacio donde estás acostada. ¿Cómo es? ¿Qué características tiene? No sé, pero siento como... O sea, primero pensé en una mortaja y después en eso, ¿no? De estar debajo de algo. Pero que no me comprende. Bien. Ahora, ahí viene ese lugar donde estás acostada. Donde al parecer está oscuro. Revisa si estás metida en algo. O solo el espacio es reducido. Siéntelo. Trata de no ver. Siéntelo. No. No, no. 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 trata de flotar sobre esa escena flota eso es posible porque eres energía y puedes ir a donde tú quieras sal de ahí de ese espacio reducido que aparentemente pareciera una mortaja algo así sube un poco sube un poco más y ahora sí percibe todo el espacio y dime que es ahí estoy debajo de algo pero no alcanzo a ver parece que hay no sé una cuerda estoy muy segura como algo muy antiguo algo muy antiguo lo estás haciendo muy bien ahora vamos a tratar de percibir con tus demás sentidos recuerda trata de no ver cuando nosotros sentimos llega mucho más información que cuando limitamos sube ahora siente percibe escucha toca huele y cuenta como un correo en esa caverna está tibio todavía o no hay un frío está poniendo más frío está poniendo más frío está poniendo más frío está poniendo los pies está poniendo más frío está poniendo más frío está muy silencioso ¿cómo es que llegaste ahí? revisa, tómate tu tiempo y retrocede un poco vamos a ver como es que llegas a esa caverna un poco de miedo no sé, me sentí como si me andaba escondiendo pero hubiera otra idea de que había, no sé, bueno, una traición, algo no, 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 vinieron esas palabras bien, pareciera que tú traicionaste o a ti te traicionaron, ¿qué dice? no, no ok ¿sientes que ahí eres hombre o mujer? tal vez no bien ¿sintieras que es joven o viejo? bien bien ¿sintieras que es joven? bien ¿sientes que ese cuerpo está vivo o muerto? creo que está vivo ¿hay forma de salir de ahí? ¿sintieras que no? ahora trata de regresar un poco más y dime si se ve alguna rendija, alguna luz ¿algún agujero? ¿algún agujero? no, no sé, nunca sé, nunca he visto luz no, bien escudo y dime, ¿qué nombre llega a tu mente? ¿cómo sientes que te llamas ahí? ¿qué año sientes que es ahí? ¿qué año sientes que es ahí? ¿qué year mature crénte? revisa ¿alfredo quien lo traiciona? Gracias. Gracias. Recuerda que tu mente consciente va a querer analizar la información que lleve. Cuando tú te das cuenta de eso, la haces a un lado y me sigues platicando sin analizar nada, sin preocuparte porque sea una historia, sin pensar demasiado en lo que está llegando, solamente contándome. Entre más lo pensamos, bloqueamos el proceso. Solo cuéntame. Lo oye sin analizar y dime, ¿quién traiciona a Alfredo? ¿Él es bueno o no? Lo traiciona a un hombre o a una mujer. Creo que un hombre. Un hombre, bien. ¿Este hombre atenta contra su vida le hace algo? Recuerda, lo primero que llegue es eso. Bueno, quiso encerrar. Dijiste lo quiso. Lo quiso encerrar. Y ahí donde está, es una mazmorra, es una cueva, es una caverna. Revisa, percibe el lugar, no lo veas. Percibe. ¿Hay más como él? ¿Estás solo? Solo. Muy bien. Revisa, es mazmorra, caverna, cueva. Que pareciera algo. Es como una cueva. Pero no es así muy grande. Es chica. Trata de revisar si hay algún sonido. Que nos dé más información. Se siente como que hay eco, ¿no? Como hay eco, bien. ¿Qué ruidos hay para que te des cuenta que hay eco? Tenemos la respiración. Pues si va a hacer la respiración. Muy bien. Alfredo, ¿tiene miedo? ¿O solo se siente traicionada? Pues primero tenía mucho miedo O sea, ya no lo siento Pero fue la primera Primera sensación fue esa Ahí en la boca Ahora trata de adelantarte un poco En esa vida de 1500 Tu espíritu lo hace Vamos a adelantarnos un poco Vamos a buscar ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Uno Nos estamos adelantando En esa vida de Alfredo en el 500 Dos Tres Ya estás ahí ¿Qué está sucediendo? Estoy muy triste Mucha tristeza Desesperanza Y desesperanza ¿Ha pasado mucho tiempo? ¿Sientes? Pues Sí, no No, no creo que tanto ¿Va a morir ahí? Yo creo que sí ¿Lo alimentan? No Nada O sea que al parecer lo están dejando morir, ¿cierto? Yo creo que sí Aparte de la desesperanza ¿Qué más está sintiendo Alfredo? Mucha tristeza Impotencia ¿Él hizo algo Para que lo castiguen de esa forma? ¿O solo fue traición? Sí Algo injusto Algo injusto Bien Revisa Esas emociones que tiene Alfredo Es muy injusto No se merece eso Bien Esas emociones que está sintiendo Alfredo ¿Se parecen algo a las que tiene Ana? ¿Se parecen? ¿O no? A veces, sí No sé, no he escuchado a veces Estar sola Ya sabes de dónde viene Ahora ya lo puedes despedir Las que juzgará Las que juzgará Las que juzgará шт de gente Ser sobredido ahora vámonos al final de esa vida ¿cómo es que termina esa vida? pues ahí, escondido, oculto muere de hambre y de desesperación se desprende con facilidad de ese cuerpo pues no, no, es difícil ¿por qué es difícil? por todo el sufrimiento por la traición que vivió y la injusticia sí ahora vamos a hacer una pausa ahí detén esa escena, deténla ahí, congélala y proyecta en tu pantalla mental todo lo que está sucediendo y tú Ana, retrocede un poco hacia atrás para que aprecies todo mejor proyectalo ahí en esa pantalla mental y dime si todas esas emociones o alguna de ellas afectan la actualidad a Ana se parecen, se sienten igual sí, se parecen bien, ahora ya sabes de dónde viene ya la puedes dejar ir esas no son de Ana esas pertenecen a Alfredo en una vida de mil quinientos ahora Ana intégrate nuevamente ahí regresa métete nuevamente ahí a esa vida de Alfredo y dime ahora que ya murió su cuerpo ¿a dónde va? ¿va hacia la luz o no? primero que sentí es que sí ahora Alfredo desde esa dimensión de luz donde te encuentras dime ¿qué fuiste a aprender ahí? a esa vida con esas experiencias ¿cuál fue el aprendizaje? fue desconfianza que veo, pero sí ¿desconfianza cómo? explícame un poco más para entender y que es difícil confiar después de eso y desde esa dimensión de luz donde te encuentras ¿qué mensaje le quieres dar a Ana María que es tu misma esencia pero en esta vida actual? sí no tiene sentido que no confiar que sí son muy desconfianza que no tiene sentido confiar 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 ya no tiene sentido desconfiar ya confía ya confía ya puedes hacerlo entonces ya hace mucho desconfiar te vas a contar ahora Anita ya sabes de dónde venía la desconfianza ¿te das cuenta? mira qué bonito qué oportunidad tan maravillosa te da el universo de darte cuenta de dónde viene eso ahora ya puedes soltarlo porque eso no le corresponde a nada eso no le corresponde a Alfredo revisa qué más viene de esa vida que esté afectando la de Ana María ¿te da la de Ana María? ahora entonces Ana María por favor pídele a Alfredo que por favor solicite autorización a la luz para retirar de Ana María la desconfianza porque eso es de él que se la lleve ahora ya puede ahora tu alma tu espíritu diferencia entre una vida y otra que se la lleve a la luz y otra que se la lleve a la luz Y dime, ¿qué sientes que cambia? ¿Qué está pasando ahí? Menos peso. Sacrita. Me dijeron. ¿Le quieres pedir a Alfredo que por favor te ayude con Adriana? Alfredo que está en la luz. Alfredo por favor solicita autorización a la luz. Para saber qué puedo, qué me corresponde hacer con Adriana. Sí, me sentí que no leí. Sí, que es muy gran gusto ayudarles. Alfredo. Pues sí, ayudarles y que me afecte. Siempre me vaya yo de por medio ahí. Bien, entonces, desde tu lugar, como mamá, desde tu lugar, desde tu espacio, el que te corresponde, el que tú escogiste en esta encarnación. Imagina que frente a ti está tu poder universal, tu fuerza, ahí. Imagina que está ahí, frente a ti. Para todas las personas, su fuerza universal es diferente, para todos. Imagina que está ahí tu fuerza universal, o tu poder superior, como tú lo consigas. Y entrégale a Adriana, por favor, hazte cargo. Que yo haré lo que necesito, lo que deba, desde mi lugar. Gracias. 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 muy fuerte, te das cuenta que bonito, vamos a repetir esas palabras internamente las veces que sean necesarias, desde mi lugar, imagina tu fuerza universal, tu poder superior, como tú lo concibas, no importa el nombre, todos le ponemos nombre diferente a las cosas, ponlo ahí frente a ti, siente que está ahí, tu fuerza universal, tu poder superior, siente y dile que te entrego a Adriana, yo no sé cómo y seve. Y esa que cambie. Esa es confianza, porque tendré la respuesta. Desde mi lugar. Ándale, mira qué bonita. Mira qué bonita. Desde mi lugar. Cuando nosotros ocupamos nuestro lugar, le concedemos a los hijos el derecho que les corresponde de salir adelante por sus propios medios. Porque a veces esa preocupación nos lleva a proteger de más. Y en vez de darles tablas, herramientas, maneras de salir adelante, como que los hacemos, como que no les damos. ¿Cierto? Sí, es lo que ha pasado. Irónicamente, funciona al revés. Protegemos tanto que no permitimos que ellos aprendan. Y se defiendan solos. En este caso, que se defienda sola. Porque protegemos demasiado. Ahora, entrégala a tu fuerza universal, a tu poder superior, como que tú lo concibas, la culpa. Entrégale el miedo. Entrégale la angustia. Todo eso que te está impidiendo ser la mamá que necesita que su hija. Que su hija vuele. Que su hija crezca. Reconocerla como una mujer adulta. Entrégale todo eso que te impida. Entrégale la tristeza. Entrégale a tus difuntos queridos. Entrégale las preocupaciones. Y si estás lista para perdonar a mamá y a papá los errores, los malos tratos, este es el mejor momento para hacerlo si es que estás lista. Creo que sí. Maravilloso. Desde lo más profundo de tu ser. Allí donde está tu verdadera esencia. Desde tu amor. Desde ahí. Perdona. Suelta. Y libera. Y sobre todo liberate. Desde ahí. Porque una vez que nosotros perdonamos, esa es la manera de liberarnos. la misma de vivre en la misma la misma de vivir en la misma y revisa que está sucediendo es más tranquilidad es una especie de compasión mira que bonito eso es lo que necesitamos compasión para vivir tranquilos y en dignidad compasión por los demás compasión por vivir compasión por escuchar y crear nueva música compasión dejar a la hija en libertad compasión volverte a enamorar de ti misma por mucha compasión en tu corazón y siente esa alegría que genera la compasión siente la fuerza, la adrenalina avísale a cada parte de tu cuerpo que hoy liberas que hoy sueltas por fin ya es tiempo, ya es suficiente porque si no es ahora, entonces ¿cuándo? ¿verdad que sí? sí bien hecho y revisa que sigue cambiando pues estabilidad mira que bonito llénate de esa estabilidad llénate de esa compasión avísale a tus células que estás sintiendo eso porque de esa manera entonces puede cambiar la polaridad y así viene la salud y dile a tu estómago que ya deje de sentir miedo que ya puede dejar que se vaya la colitis que Adriana tiene la capacidad si puede y hoy le entregas la vida dirígete hacia ella como si estuviera frente a ti y dile Adriana toma la vida aquí está te la doy toma la vida que por derecho te corresponde las mamás damos la vida y los padres damos la fuerza entonces da desde tu lugar lo que te toca la vida y no porque le regales la tuya no es porque tú se la diste pudiendo haber hecho lo contrario si no, no nunca pensé siéntete orgullosa entonces pero no no querías estar embarazada pero no lo otro lo impensable te das cuenta que bonito toma de ti la vida hija toma de mi la fuerza toma de mi la vida toma de mi la valentía te la otorgo energéticamente esto está sucediendo en este momento con Adriana pon todo tu amor ahí hoy te libero lo puedes hacer y siente mucho amor en tu corazón fuerza, fortaleza esa fuerza femenina que está llegando hasta ella en este momento mucho amor mucha compasión excelente ahora sí cuando estés lista prepárate porque vamos a regresar con un amor que no se abre desde la corte la diferencia, ¿verdad que sí? con un amor que busque su crecimiento su desarrollo ¿te das cuenta que bonito? sí y repitele una y otra vez hoy te libero hoy te bendigo cuando nosotros hacemos eso verdaderamente estamos dando el mejor de los regalos la independencia sí ahora sí cuando estés lista entonces prepárate porque vamos a regresar llena tu cuerpo de bienestar llénalo de fuerza y tú a la misma vez puedes tomar la vida de mamá de ella toma la vida no me estoy refiriendo a que nosotros demos la nuestra no, no, no nosotros somos creadoras generadoras de vida mamá toma de ti la vida y a su vez también la mamá toma la vida de su ancestro y esa de la otra y de todas las mujeres del clan no importa que tengan cuerpo o no tengan eso no tiene que ver con la energía con el alma porque de ahí es donde estamos tomando la fuerza la vida y nutre tu cuerpo llena al completo cada célula cada neurona cada parte ahora lleva tu atención a la cabeza y llena de luz tú sabes hacer esto mejor que yo llena de luz equilibra balancea nos vamos al siguiente chakra llena de luz balancea equilibra siente el bienestar llena de luz balancea equilibra y mentalmente te agradece a Alfredo lo que te mostró hoy y dispírate llena de luz balancea equilibra llena de luz balancea siente la armonía en todo tu cuerpo siguiente chakra balancea equilibra llena de luz armonía siguiente chakra llena de luz y seguimos regresando en total bienestar confortablemente alerta renovada dando amor desde el amor no desde la culpa sintiendo esa compasión por vivir por crear nuevos proyectos nuevas cosas seguimos regresando uno en total bienestar dos seguimos regresando te haces consciente del espacio donde estamos del lugar de la hora de los pendientes que dejaste en casa seguimos regresando cuatro hacemos pequeños movimientos con los pies nos ubicamos en este espacio seguimos regresando y sientes esa renovación en ti ahora que llegues a casa y pongas tu cabeza sobre la moda seguirá llegando más información toda para tu bienestar para tu beneficio porque estando tú bien todo tu entorno se reacomoda seguimos regresando cuatro totalmente alerta confortablemente cinco desperta un saludo Gracias. ¿Y cómo se encuentra usted? Ay, mejor. Híjole, es que venía. He hecho un torbellino, tanta cosa. He hecho un torbellino, ¿verdad que sí? Ay, es que sí, estas últimas dos semanas han estado. Híjole, una cosa atrás, otra otra. Pero no, nosotros no vamos a andar resolviendo todo. No, ya. Desde nuestro lugar es más fácil. Sí. Tampoco nos querramos sentir las mujeres maravillosas. ¿Qué es eso? Ya sé, problemas hay también en mi familia de mi género, bueno. Pero pues, caray, ¿qué es? Si no, este, sí, pues, ni hablar. O sea, se hace lo que se puede nomás. Claro. ¿Quieres decir la fecha de hoy? Ay, ni sé, ¿qué hora? ¿18 de? De enero. ¿De él? 2018. ¿De él? 18, 2018. Muy bien. Óyate, 18, 18. ¡Wow! ¿Qué tal? Y además el 8 es infinito, ¿no? Ah, sí. Oh, muy buen día para ser una sesión bien bonita. Sí, fíjate, no me ha fijado. Qué bonito. Tú también estudias el Solkin, ¿cómo le llaman eso? Sí, poquito. Yo estuve platicando anoche con la ahorita de eso. Qué interesante. Sí. Y decían que hoy iba a ser un día muy bonito para trabajar cosas. Sí, fíjate, no. De este tipo. Así es de que... Originalmente yo estaba para el sábado y me pidió la hora que cambiara para una persona que venía de fuera. ¿Qué te parece? Sí, fíjate, no. ¿Qué te parece? Fíjate, no. Oye, Anita, si te pongo cuadritos, una cortina digital para que no se vea tu cara, ¿darías autorización para publicar tu sesión en internet? Sí, sin mi nombre, ¿verdad? ¿Nada de eso se llama anónimo o cómo? Bueno, pues es que hay muchas que se llaman Anas. Hay muchas que se llaman Juana, y otras que se llaman María, y otras que se llaman... No, Ana María, porque todo el mundo me conoce como Ana y Ana María no me identifican tanto. Bueno, está bien, ¿de acuerdo? Sí, por favor. Bien. ¿Cuánto tiempo crees que llevas en todo el proceso que hicimos ahorita? ¿Cómo cuánto tiempo ha pasado? No, yo soy muy mala, ¿eh? Sí. Me pierdo. Como, de veras, como, nunca sé. No. Y mi marido me regaña mucho porque él es ingeniero.